El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema Somos el Pueblo Mismo Uniformado, trabajando en su propio beneficio, defiende, asegura y protege la soberanía nacional en los espacios marítimos y aguas interiores, en obediencia a los mandatos de la Constitución y las leyes de la República. A partir de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el 19 de noviembre de 2012, donde se restituyen los derechos de Nicaragua en los espacios marítimos del Caribe, se implementó el desarrollo de la misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino. Cumpliendo la orden de nuestro comandante en jefe, General de Ejército Julio C. Saravillés Castillo, iniciamos inmediatamente el cumplimiento del Plan Estratégico de la Nación, Misión Paz y Soberanía General Augusto C. Sandino. En cumplimiento de esta importante misión, en este año hemos cumplido 1,686 misiones, navegando 18,930 vías navas, garantizando la seguridad a las embarcaciones que realizan actividades de pesca en los espacios marítimos, realizando 40 misiones de búsqueda, salvamento y rescate, rescatando con vida a 104 personas. Como reforzamiento de esa importante y exitosa misión, el 21 de junio de 2019, se abanderaron las corbetas 409 Soberanía I y 411 Soberanía II. General de Ejército Julio C. Saravillés Castillo, permiso para instalar el Fabián de la República de Nicaragua, al fin de la torreza, a vosotros el comandante en jefe. Aumentando las capacidades de navegación, maniobra y autonomía para ejercer soberanía en nuestros espacios marítimos. La misión País Soberanía es una misión de carácter estratégico que la orienta el alto mando y se realiza de manera permanente. Los 365 días del año, las fuerzas nuestras pasan en cumplimiento. La misión principal es resguardar nuestros espacios marítimos a nuestros pescadores, darle protección para que garanticen su trabajo de forma tranquila, estable. Enmarcada siempre en lo que es paz y soberanía. Todo lo que nosotros hacemos es en pro de nuestra población. Todas nuestras tripulaciones a bordo de la Fuerza Naval nos encontramos listos para actuar en cualquier momento, cuando nuestro pueblo nos exige cumplir, acudir al llamado inmediato y sin demora. Como resultado de esta y otras misiones de gran relevancia que cumple la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, nuestro país goza de altos niveles de seguridad. Trabajamos con firmeza por la defensa, seguridad y la paz. Aportamos al desarrollo de nuestro país. Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y uno de los cinco más seguros en Latinoamérica. En nuestro país no hay mara, no hay carteles y somos país bodega del narcotráfico. A 42 años de fundación, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua reafirma su compromiso de continuar trabajando con patriotismo, firmeza y lealtad por la Nicaragua que todos merecemos. Me siento muy orgulloso de servir a la patria, pues nuestra Fuerza Naval se nos prepara para estar atentos de cualquier adversidad, siempre con el fin de proteger al pueblo. Por eso damos todo por la patria. Es un orgullo ser parte de esta institución. Estamos más que preparados para continuar cumpliendo nuestras misiones y tareas, como lo mandata la Constitución y la ley del Ejército de Nicaragua. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.